Vamos a dar cátedra de bachata A los hostos hizo daño Y no veo le remordió Pues la secuela de su engaño La hace sentirse superior Hasta que éramos enemigos En discordia por su amor Caímos feos en sus garras No sabemos quién fue más idiota Entre tú y yo Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrar Vestida de angelino Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Mira Mira Llegaron los que saben Estos reyes supremos, chichén ¿De quién? Los últimos tontos una canción Donde la mandamos al infierno y murió Ojalá que sufra así en carne viva Por todos sus delitos Los últimos que vimos su interior Por dentro es maligna Negro el corazón Ella posee la destreza de amarrarte Vestida de angelito Propongo una tregua No quiero ser tu rival Por esa maldita que nos ha pagado mal Tarde pero ya de saber Que no vale la pena Tráiganos tequila, whisky y un litro de arroz Hoy se hace una orgía de bachatas de licor Estos reyes no quieren donar De una supuesta reina Bravo, bravo Compartimos las penas La desgracia y condena De ser los finalistas Que engaño a esa morena De rodillas embriagados Con un rosario en las manos Yo le pido a Dios que la castigue Que no se apiade de ella Se quemé que el infierno del abismo Por inconsciente y traicionera Con los hombres no se juega Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Ojalá se la lleve el diablo Y nos vamos a gozar Porque junto contigo y conmigo Esa buena desgracia Esa que desde el invierno Nos vamos a celebrar Ay, que fiesta Vamos a ver Se cuida Ay, ay